Buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Llevo qué? Perdón, no te escuché bien. De momento salvo otra cuestión. Se incorpora a filiales. De momento. Con los inconvenientes que tenemos y que además tenemos seis jugadores a partido de suspensión, pues toca madera. Bueno, ya estuvo también el año pasado ahí, ¿no? El jugó Liguilla y en esta ocasión ha estado, ha estado y se ha quedado. Es que no es fácil, no es fácil. No es fácil ganar partidos. No es fácil incluso hasta el Depo, que prácticamente lo tenía y la pérdida de ayer, lo que ha sido un ligero problema. De momento, su sanable, creo que todavía tiene dos partidos en casa, pero que hay que ganar. Bueno, la historia sí. En la historia he participado yo de ella también ahí muchas veces. He tenido la suerte de siempre que hemos ganado. Siempre. Recuerdo incluso de Rubén Castro, 1-1-2. Recuerdo, me parece que otro 1-1-4. Pero eso es historia. También, el 25-96. Pero ya te digo, eso es historia. Y ahora es otra cosa. ¿Cómo no te dediqué a un partido ya que reto? Entonces, ¿cuál es el que hace dos campos? ¿Cómo no te gustaría terminar ahí? Porque se puede colocar en el estado. No te sé de que se da bien. Los partidos son difíciles de jugar hoy en día. Es muy complicado. El Barcelona B es un señor equipo también. Y cuando vino aquí, vino con todo. Fuimos de los pocos equipos que han jugado contra Barcelona el completo. A partir de ahí empezaron a ceder jugadores a un sitio, hacia arriba, afuera incluso. Creo que cualquier partido. Elche, el propio Sabadell, ayer viendo Valladolid y Sabadell, la intensidad que le puso al partido fue muy fuerte. Muy fuerte. Pero bueno. Hoy en día, ganar partidos es muy difícil. Y no se pueden sumar puntos sin jugar los partidos. Y eso lo vengo repitiendo yo siempre, semana tras semana. Por eso lo más importante, ir a Elche y jugar el partido que te toca. A partir de ahí, veremos qué pasa por el siguiente. Bueno, en los últimos días, desde la directiva del equipo, se insiste en el mensaje de que la temporada no ha sido buena porque el equipo no se ha metido en promoción bastante. El pasado sábado, incluso, poniendo la televisión canaria, insistió en esa teoría. ¿Tiene la sensación de que aquí se te está pidiendo lo que no se ha pedido? No, yo no tengo ninguna sensación. Ya yo he dado mi versión, no la voy a repetir más. Ya yo he dado mi versión de los hechos, ¿no? ¿Está repitiendo todo el día lo mismo? Ni voy a contradecir a nadie. A mí se me contrató para lo que se contrató. Y evidentemente hemos llegado a crear una ilusión que nunca se había creado. Y que bueno, que estuvimos ahí a puntito. Hemos ido creciendo poco a poco. A mí hoy en día no me molesta nada. Bueno, ¿sabes que he dicho que no... Yo de estas cosas no hablo. Primero porque tengo un representante. Y segundo porque ya lo he dicho por activar por pasiva al presidente que hasta el 30 de junio no... No se hablaría. Te doy la misma respuesta. ¿Cómo es la relación? Porque parece que últimamente está dando más ante los medios que entre ustedes. ¿Cómo es la relación con la Cúmula de los presidentes? Mi relación con los presidentes es excelente. Así, subrayado. Excelente. No tengo más nada que decir. Ya yo no hablo de más nada. Ni de más nadie. Quien representa el club es el presidente. La cabeza visible es el presidente. Mi relación con los presidentes es excelente. No, perdona. Me parece una falta de respeto lo que estás diciendo. Yo creo que me está faltando un poco el respeto a mí. No, esa pregunta es un café. Un café... Bueno, vamos a dejarlo. Yo creo que sí, hombre. Estamos hablando de cosas importantes y serias, ¿no? Sí, Pablo. El sábado, en la ocasión a la defensa, te preguntaba con el público. ¿Cuándo entendiste bien la pregunta? Y el sábado tuvimos que ver otra vez una nefasta asistencia del público. ¿Cómo te sientes? No, mira, vamos a ver. Cuando no hay alicientes por jugar, es muy notorio. No en este campo de fútbol, sino prácticamente en todos los campos de fútbol. Yo no sé si estás viendo tú los partidos de fútbol. Pero yo veo la grada de muchos estadios afuera, incluso con gente jugándose algo. Y nosotros somos un equipo que ha mantenido gente, ¿no? Ahora bien, si tú me estás diciendo, por ejemplo, en el último partido también, ¿no? La realidad es que jugamos contra un Hércoles, que el Hércoles sí se juega algo, ¿no? Nosotros no, sino sumar algún puesto más hacia arriba o hacia abajo. Pero hay tres cosas importantes ahí también, ¿no? Hay una final, que se juega nada más terminar nosotros. Una final importante. Y hay un partido televisado. Y a la gente también le gusta ser cómodo en ciertos aspectos. Eso por un lado. Y por otro, algún que otro que pueda estar enfadado con su propio club, por las razones que sea, ¿no? En fin, y le apetezca más verlo por la tele que venir. Pero la realidad del fútbol es esta, no es otra. No es otra. Ojea, ojea, partido por partido, y número de espectadores en estos momentos. Y no me hables del deportivo, ¿no? Hombre, habiendo cumplido los objetivos y no teniendo alicientes para jugar otros, el aliciente real de la competición en sí, para el aliciente sumar y llegar a lo más alto posible, ¿no? Pero vamos, que no puedes disputar ni la parte de arriba. Bueno, lo que no quería disputar ni bajo ningún concepto es la parte de abajo. Es indudable, ¿no? Cosa que sí hemos hecho durante los años anteriores en casi todas las ocasiones. Pero bueno. ¿Y dos cuestiones, como no? La primera, si entiendes que se hable más del futuro que del presente, yo les entiendo a ustedes todas las preguntas que puedan hacer. Pero tienen que también saber respetar, ¿no? Y compartir, que si yo a cualquier pregunta me remito a lo que... No estoy faltando ni el respeto, ni estoy siendo ácido, ni nada de esto. Simplemente. Es lo que es. Y el otro ministro mitólogo, el otro día fue suplente, como viene a ser un partido tanto discreto, no sé si con este chico has tenido que hablar con él, una pregunta un poco desde que salimos de la defensa y con el cual me interesa y 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 me interesa. Bueno. ¿Ha habido algún trabajo psicológico especializado por su parte desde los últimos días? No, yo... ¿Cómo le llamaría a su suplencia el otro día contra el controlador? No, llamativa no. Lo que pasa es que hay un jugador que está en mejor estado y no miro eso. No miro... Si considero que hay alguien que está en mejor estado y me puede dar ciertas cosas que me hacen falta, pues las busco, ¿no? No, sean vitolos en el que sea, ¿no? No sé si habrá tenido alguna reunión con el presidente o no en ese aspecto que estás hablando, pero... Pero bueno. En estos momentos y en estas situaciones, ¿no? Hay muchos jugadores en el término de la competición que también piensan en su futuro de una manera, de otra, ¿no? Todo el mundo, quieras o no. Y más si me cuando la intensidad de jugar por algo ya no está ahí, ¿no? Cada uno está pensando en sus propias cosas. Y yo lo que tengo que hacer es intentar conjugar para que terminen el año en las mejores condiciones, pensando en que todavía quedan tres partidos, ¿no? Pero claro, ustedes hacen su trabajo preguntando. Pero claro, yo también tengo que intentar que no se distraigan de otra cosa que no sea. ¿Vitolo es un tipo de bajón o no los temperados en el año? No, lo que pasa es que Vítolo ha tenido muchos altibajos también, ¿no? Durante el año, ¿no? Por diferentes razones. Pero Vítolo sigue siendo importante, sigue siendo un buen jugador. Y bueno, uno de los cambios fue él, precisamente, ¿no? Si ahora jugó otro compañero que, en fin, que está en un estado aceptable y con una chispa de velocidad aceptable, pues, ¿por qué no lo voy a poner a jugar? Bueno, el rival del próximo viernes, ¿qué rival espera? Porque el próximo año lleva yo a la semana, no sé, no sé, no hay mucha paz y demás. ¿Estamos vosotros también para el plan que me ha quejado al menos? Todo el mundo se queja, pero yo soy el menos que me ha quejado. Simplemente cuando las he nombrado es porque ustedes han insistido en varias cosas que también tienen que considerar. Pero no vengo a un partido quejándome de nada. Acometo el partido de la mejor manera posible, intentando sacar el mayor rendimiento posible a la gente que dispone, ¿no? Porque para qué pensar en alguien que no está. Pensamos en lo que tenemos delante, intentar sacar un rendimiento. Otra cosa es la valoración que después quieras hacer. Porque es que enfrentarte a uno que tiene toda su plantilla, a otro que no la tiene, si encima su presupuesto es de no sé cuánto, a la larga, está donde está, por lo que está, evidentemente. Bueno, llegará el miércoles y tomaré la decisión que cree más conveniente. ¿Te ríes? ¿Sabes que yo no contesto a esas preguntas? No sé por qué me las pregunta. ¿Algún día caigo? No, pero las cosas son sucesarías, ¿no? ¿Cuál sería dispuesto y preparado para preparar ya la temporada de la lucha? Estoy dispuesto y preparado para jugar contra el Elche. ¿Cómo está el referente durante el paciente de la autora y los títulos a Cristóbal, a Sergio, a José, en el momento del encuentro? Yo respeto todos los criterios y todas las opiniones de la gente, ¿no? Lo que pasa es que no puedo ir todos los días argumentando ni diciendo, ¿no? Ni tampoco puedo estar, mira, esto es por esto, a otra persona, esto es por aquello. No conoce en el interior real si aquel está lesionado, si tuvo gripe, si no tuvo, si el alcance de él está a un ritmo inferior. Muchas veces hablamos y decimos cosas, ¿no? Me refiero a escribir, hacemos, pero nos falta a lo mejor cierta información que desconocemos y que en algunas ocasiones no se puede dar. Llámese las arrimias que hemos tenido, por ejemplo, ¿no? Y en otras se pueden dar o no conviene darlas, porque a lo mejor resulta que al contrario te gana la partida nada más que por decir que vas a jugar con este o con aquel o en fin, que este está mal o que el otro no sé cuánto. Es difícil para un entrenador, ¿no? Tener que reservar las cosas también y a veces no se puede decir toda la claridad. Claridad me refiero a que pueda perjudicar a tu equipo de cara al adversario, de cara a otras cosas, ¿no? A eso es a lo que me refiero. No, pues normalmente se suele decir que cuando se intenta crear un ambiente de propicio para conseguir cosas importantes, pues las declaraciones tanto de jugadores, directivos, entrenadores, siempre intentan animarnos a los aficionados de cara a conseguir retos mayores. Los mensajes que se han ido vertiendo en las últimas semanas, una vez que prácticamente estaba asuntada la permanencia del equipo, ¿crees que ha influido negativamente en esa relación que ahora mismo mantiene la grada, el aficionado de la calle y con el propio equipo? ¿Y qué grado de responsabilidad se le puede atribuir a usted como entrenador? ¿Por qué ese desencuentro que yo creo que ahora mismo se está viviendo entre la afición y la unión contigo de la forma? Bueno, yo creo que es respetable de todos los criterios, de todas las personas y de todos. Hay aficionados que están a favor, aficionados que se ponen en contra, aficionados que gustan más de una cosa, que gustan más de otra, aficionados que quieren una forma de juego, otros que quieren otra, aficionados que quieren que su equipo gane, importa cómo gane, otros de otra manera, ¿no? Son tantos juicios, ¿no? Hoy en día está celebrando el Chelsea una Copa de Europa y mira cómo ha llegado, y mira lo que ha hecho, y mira... Y tú ves a toda la gente en la calle. Una cuestión final que es ganar. No es más. Yo le he preguntado un poco porque, bueno, a lo mejor tiene una percepción personal, pero a lo mejor usted también se ha intentado desmarcar, ¿no?, de ese mensaje negativo que a lo mejor estaba intentando o sobrevolando el ambiente del equipo, pero que a lo mejor no lo ha conseguido, ¿no?, en equipar esa ilusión de la aficionados. Yo tengo que siempre ser positivo y en eso tengo que buscar, no te olvides que desde que he llegado aquí a este club, he llegado en la cola, he tenido que ver el periódico al revés, mientras todos se reían, he venido tres veces en mala situación, tengo que ser positivo, tengo que crear fe, ¿qué hemos hecho este año? Pues fue un buen año. Hemos creado una ilusión, ¿sí? Nunca se había creado. Eso también a veces pues te deja un poco desconcertado, ¿no? Y qué pena, ¿no? Estuvimos ahí, pudimos, pudimos meternos, ¿vale? Pero es que pudimos meternos porque hemos hecho un trabajo inmenso para poder estar ahí. Pero es el primer año, ¿no?, que lo haces, ¿no? Luego estás aprendiendo y creciendo de esa manera. No, yo no quiero decir que si me reprochaba a la aficionada, la falta de información, sin embargo el presidente debe estar bien informado y sintió vergüenza de los futbolistas. Digo esto, es decir, yo no he escuchado que nadie haya reprochado al presidente el que haya sentido vergüenza de los futbolistas, sin embargo los aficionados tienen falta de información y a la hora de expresarse parece como que le falta información. Digo, el presidente debe de tenerla y si no la tiene, creo que también alguien le dijo decir ayer, ¿estás hablando sin conocimiento de causa? Yo no soy quien para, en absoluto, además yo no hablo del presidente en ningún aspecto. Lo que tengo que hablar con el presidente yo lo hablo con él, no tengo ningún inconveniente. Y si yo, por ejemplo, para mí esto es blanco, yo siempre voy a decir que es blanco, yo tampoco tengo inconveniente en eso. Y vuelvo a repetirte, tengo una relación excelente. Ahora, lo que me extraña es que todas las preguntas siempre vienen por el mismo sitio. Si el presidente dijo, dejo de decir que tal, te aguanto. Esto es fútbol, jugamos contra la leche, tenemos la plantilla en estas condiciones. ¿Quién va? ¿Quién no viene? Filiar, ahí estamos, conjugando las cosas. Tengo que sacar el lado positivo a todo. No, no, yo no tengo ningún problema con el presidente. No, tú puedes pensar en lo que crees conveniente. Cerramos, bueno, no. Gracias. Te quería hacerle una última pregunta. Aprovisando también que el partido es televisado, y considerando que todavía quedan transformadas para el fin de temporada, ¿qué posibilidades tiene el equipo de enganchar de nuevo al aficionado? Sobre todo pensando que el sábado pasado hubieron 6.000 laborados, 5.000 laborados, pero ya pensando de cara a la próxima temporada, a crear de nuevo esa ilusión que genera el aficionado de Gran Canaria y que el año que viene habrá que volver a llamar para que acuden a abonarse a los 10 deportivos. Quedan tres partidos. ¿Crees que todavía hay posibilidad de volver a ilusionar a los 10 deportivos? Nosotros trabajamos día a día para que nuestros aficionados estén contentos y que cada día estén más contentos de nosotros. Estamos disputando partidos difíciles, importantes, con muchos problemas, y estamos intentando que nuestro equipo siempre salga en las mejores condiciones. Es lo que podemos hacer, lo que debemos hacer y lo que hay que hacer. Gracias.